El Discovery Keeps Ya regresamos con Amigasazo ¿Quieres jugar en el pasamanos? No, la última vez me quedé a jugar en el pasamanos ¿Qué me acordás? ¿Así? ¿Qué tal si jugamos en los colombios? Eso no Porque aquí también me caí ¿Tenía castillo? No, porque me pegué en la rodilla ¿En qué?